En primer lugar vamos a hacer las patatas porque es lo que más tiempo cuesta, entonces las pelamos y las vamos a cortar en alargadas, en dedos. Una vez peladas las hacemos, como hemos dicho, alargadas. Un poquito gorditas, pero bueno, a gusto vuestro, como os guste. Una vez cortadas las patatas, pues tenemos aquí detrás ya puesto agua caliente, está ya hirviendo prácticamente, con un poquito de sal. Entonces lo que vamos a hacer es poner estas patatas ahí a hervir 10 minutos, entre 8 y 10 minutos. Las patatas están hirviendo, vamos a ir preparando la carne, lo que hacemos es que con una maza de estas, de prensar carne, la vamos apretando, la vamos machacando, digamos, pulsando, apretando, para que quede todavía más finita. Pues esto lo haremos con todos los filetes. Como veis quedan más grandes, en vez de más grandes, lo haremos con los filetes y ahora veréis que lo vamos a hacer también con el pollo. Con esto las fibras se rompen un poquito, luego la carne está muchísimo más tierna. Una vez hechas las, la carne de ternera, lo que vamos a hacer es lo mismo con la de pollo. Vamos a coger la pechuga, la abrimos a lo largo, con lo cual tenemos dos, y aquí pues vamos a hacer lo mismo. También la manzana hemos limpiado también, evidentemente, y lo que hacemos también es exactamente igual. De esta forma, pues luego queda muy tierna la carne. Mientras tanto, las patatas ya han estado 10 minutos hirviendo, entonces lo siguiente que vamos a hacer es, en una mantecha de horno ponemos papel vegetal, para que no se nos queden pegadas, porque si no utilizamos papel, pues si las ponemos directamente hasta aquí, con el calor del horno, es fácil que las patatas se acaben pegándose. Entonces ponemos una hoja de papel, y ahora pues directamente, las patatas estas que tenemos aquí, pues las vamos a repartir por aquí. El horno mientras tanto, lo tenemos en marcha. Está, ahora mismo está al máximo para que coja calor. Arriba y abajo, lo tenemos puesto. Bien, pues ahora le ponemos sal, y con un chorrito de aceite por encima, y ya está. Esto directamente al horno, unos 30 minutos, más o menos. Para empanar la carne, lo primero que hacemos es, vamos a salpimentar. En el caso del pollo, como hemos dicho antes, va a ser sal, y ajo en polvo, que lo tenemos aquí. Igualmente, por las dos caras. Y ya tenemos sazonado las dos caras. Así que vamos a empanarlas. Un huevo, lo ponemos aquí, y batimos. cogemos un filete de ternera, lo ponemos en harina suave, o sea, no necesitamos que coja mucha harina, lo pasamos por huevo, y del huevo al pan, pan rallado por nosotros mismos, y lo ponemos del pan que nos va a suar a todos los días. Pues así, con todos. Un flocito de ternera, un filete de ternera, harina suave, huevo, que coja huevo por todos los lados, y pan. Eso os lo enseño, para que veáis como va quedando. ¿Vale? Bueno, pues, hacemos así, toda la ternera, y ahora, os enseño, como hago el pollo, que es básicamente lo mismo. Ya tenemos la ternera, toda empanada, ahora vamos con, el pollo. Exactamente igual, cogemos un huevo, lo batimos, un poquito, tenemos aquí, el pollo, ¿vale? Pues igual, lo ponemos en harina, nos vamos al huevo, que coja huevo por todas las partes, para que luego se pegue, la, bien la, el pan, y entonces ahora vamos al pan, y aquí lo tenemos, ¿vale? vamos a poner aquí, pues aquí tenemos el pollo, y aquí tenemos la ternera. Ahora ya, solo nos queda, pues, hacerlos al fuego, reírlos con, con aceite y un poquito de mantequilla, que vamos a utilizar, y, mientras tanto, todas las patatas están ahí en marcha, y se están, y se están haciendo, llevan ya, 5, 10, 15, casi 20 minutos. Bueno, pues vamos a, a ponernos ya con, casi el final, ponemos aceite, al, al tener que empanar, pues hay que poner, cantidad suficiente, de aceite, para que no se nos peguen, al fondo, demasiado, en este caso, estamos utilizando aceite, de oliva, para que le dé más saborcito, y en cuanto esté caliente, lo que vamos a hacer también, es que, vamos a añadir, la, la mantequilla, vale, en este caso, pues un trocito de mantequilla, la mantequilla le va a dar, un toque especial, vale, si, con aceite solo, pues si no tienes mantequilla, lo puedes hacer, pero la mantequilla le da, un saborcito, diferente, y, yo te digo, especial. Bueno, pues ya tenemos el aceite, con la mantequilla, y lo que vamos a hacer es, pues ir poniendo ya, la tercera, tenemos tres, y ahora con el bando, le vamos a dar la vuelta varias veces, para intentar evitar que no se nos queme el pan, si no el pan se nos podría quemar. Vamos a ir andando en la vuelta, para que se vaya haciendo por los dos lados, sin que se nos, sin que se nos queme el pan. Estas las vamos a sacar ya, las vamos a sacar a un plato con un poquito de papel absorbente, para que absorba el aceite, para que absorba el aceite, la grasa, y vamos a poner ya en el siguiente. Bueno, pues, bueno, hemos dado a la vuelta varias veces, Llegamos la última, pero ya para sacarlo al plato. Esta ya. La sacamos de aquí. Con papel absorbente. Aquí tenemos la pernera empanada. Vamos con el mismo aceite, no hace falta cambiarlo, aunque si queréis cambiarlo, vos lo podéis cambiar. Hacemos la pechuga. Vamos a darle la vuelta también a la pechuga. Mientras tanto hemos sacado ya las patatas del horno. Ya están hechas. Ahora lo que haremos es que le vamos a poner un poquito, aunque le habíamos puesto ya sal, pero le vamos a poner solamente un poquito de sal gorda por encima. Esto es algo grueso. Bueno, ya está con las patatas, después de ponerle la sal. Y vamos a sacar ya la pechuga, porque la pechuga está hecha. Le hemos dado la vuelta también dos o tres veces. Y también la sacamos a un plato con papel absorbente. Bueno, pues aquí tenemos la pechuga y aquí tenemos la ternera. Vale, pues nada, ya solo nos queda probarlo y a comer. Pues nada, esto era lo que queríamos hacer hoy. Unos escalopes de ternera y de pechuga de pollo. Es una carne empanada y exquisita. Un plato sencillo, pero delicioso. Además hemos hecho unas patatas que las hemos hecho al horno. Bueno, el que quiera ahora le puede añadir alguna otra cosa, por ejemplo, he comentado antes de añadirle parmesano. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es probarlo. Entonces vamos a coger un trocito de ternera. Vamos a ponernos, con las manos mismo, unas poquitas patatas. Las patatas, muy crujientes. No sé si las oís, crujir. Muy crujientes. Vamos a probar la ternera. ¿Veis? La ternera que normalmente suele quedar así un poquito dura. Al haberla aplastado con la maza queda muy tierna. Ahí se ha gustado, espectacular. Se deshace en la boca. Buenísimo. Vamos a probar también el pollo. El pollo con un rebozado diferente, con ajo en polvo. No sé qué decirte. Si está mejor el pollo o la ternera. Buenísimo. Con patacitas exquisito. Bueno. Pues nada, esto era todo. Como veis, un platado sencillo, rápido y delicioso. Muy bueno. Pues nada, esto era lo que queríamos hacer hoy. Si te ha gustado, haces un me gusta, compartes el vídeo con tus amigos y familiares. Y si no te has suscrito, pues te suscribes. Y nada, la semana que viene un nuevo vídeo. ¿De acuerdo? Venga, pues nada. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.